Ahora Miriam, cántale bonito, así como tú sabes chugada, con mi mariachi boira Si hoy pudiera abrir mi corazón Y pudieras ver lo que hay adentro Vas a encontrar que solo existe amor Y los más hermosos sentimientos Porque un mexicano como yo ¿A dónde vas entrega por completo? Y hoy vengo a decir en mi canción Todo lo que es México en mis versos Es México Una fiesta constante de alegría Es mi carta al jugar la lotería En la que siempre gana el corazón Es México Historia, leyenda y fantasía Es paisaje, color, gastronomía Es encanto, cultura y tradición Ay, pero como quiero a mi tierra Ay, ay, ay Cuando un mexicano da su amor No duda en llevarte serenata Se entrega total sin condición Y llena de flores su ventana Para un mexicano no hay color Diferencias de razas ni credos Fuimos hechos, fuimos hechos por el mismo Dios Somos hermanos bajo el mismo cielo Es México Una fiesta constante de alegría Es mi carta al jugar la lotería En la que siempre gana el corazón Es México Historia, leyenda y fantasía Es paisaje, color, gastronomía Es encanto, cultura y tradición Es México El espejo Donde se peina el sol Donde se peina el sol Y olives Y vicinity Sab transportation Y Oracle